¿Hay en su tarjeta de crédito cargos que no conoce? ¿Necesita cobrar un seguro y no sabe cómo? ¿Desea aprender a conocer el crédito más barato? Si contestó sí a las preguntas y tiene una inconformidad contra alguna institución financiera, usted puede acudir a las oficinas de Conducef, quien está disponible y al servicio de la ciudadanía, teniendo como tarea defender y promover los derechos e intereses de los usuarios de productos o servicios financieros, así como fomentar la educación financiera. En entrevista para Noticiero Taxco al Día, la coordinadora y encargada de Conducef, la licenciada Yajaira Álvarez, explicó cómo es que trabajan y orientan ofreciendo su servicio. Resolvemos problemas sobre seguros de vida, préstamos no autorizados, cancelaciones de tarjetas que el banco en su momento no hace la gestión pertinente. Argumentó también que ayudaban a regularizar y legalizar el estatus de buro de crédito, rastreo de Afore, entre otros servicios. Nosotros apoyamos a la ciudadanía en consultar su buro de crédito, rastrear su Afore y si tienen algún problema dentro de su buro de crédito, nosotros lo ayudamos a formalizar o a legalizar su buro de crédito, que se ponga su estatus al corriente. Son tres estatus que se manejan dentro del buro de crédito, con un atraso de 15 días, un atraso mayor de un año y al corriente. Cuando las personas en su buro de crédito cuentan con atrasos, no son candidatos a ningún servicio crediticio. Nosotros aquí es donde intervenimos y los apoyamos a que se haga la modificación en buro. Claro, mientras sea aclarativo, ¿a qué me refiero? A que traigan un voucher, a que traigan una carta de liquidación. Únicamente de esa forma se puede hacer la modificación ante buro. Finalizó exhortando a la ciudadanía a que acudan a las oficinas ubicadas en el Ayuntamiento Municipal, Casa Llana, recalcando que están a la disposición y orientación. Invitamos a la ciudadanía que tenga alguna duda, que tenga algún problema, que alguna institución financiera no pueda apoyarlos. Los invitamos a que vengan, a que realicen sus gestiones con nosotros, a que rastreen su Afore o consulten su buro de crédito. Es totalmente gratuito. Con imágenes de Héctor García, reporto para Taxco al Día, Jutit Baldovinos.